¿Sabías que la República Dominicana ha cosechado un total de 12 medallas en las Olimpiadas? Estamos a horas del inicio de los Juegos Olímpicos de París 2024 y hoy vemos la historia olímpica de la República Dominicana reviviendo los momentos más memorables de nuestros atletas que han llevado con orgullo la bandera tricolor en las Olimpiadas. Pero antes de adentrarnos en los momentos más destacados, conozcamos a los atletas dominicanos que han tenido el honor de representar a nuestro país en múltiples ediciones de las Olimpiadas. Félix Sánchez en cuatro participaciones, 2000, 2004, 2008 y 2012. Luguelín Santo participó en cuatro ocasiones, 2008, 2012, 2016, 2020. Yudelis Baez participó en el 2004, 2008, 2012 y 2016. Gabriel Mercedes, también cuatro participaciones, 2004, 2008, 2012 y 2016. Víctor Espinosa en tres participaciones, 1968, 1972 y 1976. El primero de todos, el velocista dominicano Alberto Torres de la Mota, el gringo, nacido el 20 de febrero de 1934 en La Vega, hizo historia en el 1964 en convertirse en el primer atleta de la República Dominicana en participar en Juegos Olímpicos en Tokio, Japón, del 64. Compitió en las pruebas de 100 y 200 metros planos, demostrando que el talento y la pasión de dominicanos pueden brillar en cualquier rincón del mundo. En 1979, Torres de la Mota fue exaltado al pabellón de la fama del deporte dominicano, reconociendo sus logros dentro del atletismo y su impacto en el deporte dominicano. Después de la experiencia de Mota, vinieron el resto de deportistas haciendo el boxeo, el primer deporte que le otorgó un metal al territorio de la bachata y el merengue. Pedro Julio Nolasco fue quien inauguró el medallero dominicano. Ocurrió en Los Ángeles, 84. Nolasco perdió en las semifinales de boxeo de la categoría 54 kilogramos contra el italiano Mauricio Esteca y se alzó con el bronce la primera presea de la historia de la República Dominicana en unos Juegos Olímpicos. 20 años después de la hazaña de Nolasco, llegó la primera gran conquista de los Juegos Olímpicos para los dominicanos con los 400 metros con valla de Félix Sánchez, que ganó la medalla de oro convirtiéndose en el primer atleta de la historia de origen dominicano que ganaba una presea de ese calibre. En Beijing 2008, Félix Díaz se coronó con el oro dentro de la categoría peso superligero en boxeo, superando a cinco rivales para colgarse el éxito. Además, en China ocurrió que por primera vez dos atletas lograron medalla para República Dominicana. En Taekwondo vino con el triunfo como medallista de plata de Gabriel Mercedes. Y para Londres 2012, Félix Sánchez reeditó lo hecho en Grecia. Ganó nuevamente la medalla de oro en los 400 metros valla y así puede decir que es el único hasta el momento con dos medallas de oro en la historia de la República Dominicana. Otra medalla para el atletismo dominicano llegó también en Londres con Luguelín Santos, ganando plata en los 400 metros, siendo el medallista más joven en ganar un metal con 19 años y 9 meses. Luisito Pied conquistó la única medalla para República Dominicana en los Juegos Olímpicos de Río 2016 al colgarse el bronce en la categoría 58 kilogramos del Taekwondo. Pied de 22 años superó la pelea por el metal al español Javier Torza con un punto de oro en el desempate después de acabar 5-5 su combate. Tokio 2020 se convierte en el certamen más prolífico para los quisqueyanos con 5 medallas finalizando con un histórico bronce olímpico en béisbol y la consagración de Mary Lady Paulino. Paulino fue la gran figura de estos Juegos con dos medallas de platas, relevos mixtos y 400 metros planos convirtiéndose en la primera doble medallista en una misma edición para la República Dominicana. Chris Mary Santana fue la primera mujer del país en ganar una medalla olímpica individual al colgarse el bronce en la categoría 87 kilogramos de artelofilia. También Zacarías Bonat conquistó plata en 81 kilogramos. Los dominicanos han conquistado podio y medallas en seis Juegos Olímpicos desde su primera participación en Tokio en 1964. El medallero se distribuye en los siguientes eventos olímpicos. Los Ángeles 1984 con una medalla de bronce. Atenas 2004 una medalla de oro. Pekín 2008 una medalla de oro y una plata para un total de dos en ese evento. Londres 2012 una medalla de oro y una de plata, un total de dos en Londres 2012. Río de Janeiro 2016 una medalla de bronce. Tokio 2020 tres de plata y dos de bronce para un total de cinco. Para un medallero total de doce medallas, tres de oro, cinco plata y cuatro bronce. Las medallas por deporte, el atletismo, dos medallas de oro y tres de plata, el béisbol, una medalla de bronce, boxeo, un oro y un bronce, halterofilia, plata y bronce, taekwondo, una de plata y un bronce. Amigos, no olviden darle like a este video y suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna actualización. Por aquí te dejo un video donde hablamos de la tregua olímpica. Hasta una próxima ocasión amigos.